La llama a la madre mía sin alguna mención que tira Si te comparte con mi mamá Yo te tira con mi mamá, yo te tira con mi mamá Y yo te tira con mi mamá ¿Qué no le digo eso? ¡Y que viva el jugo! Seguimos, seguimos Tocu y aguama, tocu y aguama Aguama, aguama, cama, yo creo que aguama Hombres y mujeres las manos de arriba Hombres y mujeres las manos de arriba La persona que no se las manda arriba No se ha bañado, eso haría Hombres y mujeres las manos de arriba Hombres y mujeres las manos de arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!